Muy buenas, 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 ones, buenas, 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 gente de YouTube estamos aquí en un nuevo vídeo y pues en esta ocasión vamos a ver qué tenemos, qué tiene vilserman para enfrentar a blooming el domingo porque ya faltan pocos días para enfrentar a blooming para realizar nuestro debut en el torneo todos contra todos y será un debut muy difícil pues domingo ya sabemos cómo es es un difícil rival aunque bueno blooming igual está en nuestra situación de que aún habilita jugadores pero ya pagó y habrá que ver qué pasa porque blisterman igual está así blisterman ya pagó lo de ponce y lo del pato y ya podría habilitar jugadores qué es lo malo o qué es lo que evita que está que no puede habitar jugadores para el domingo el tiempo pues no alcanzaría habilitar a todos a los nacionales y los alcanzaría habilitar hasta el sábado pero los extranjeros no no es probable que se alcance a habilitar a los extranjeros y pues cristian díaz quiere contar con su plantel completo quiere llegar cómodo y con opciones y al parecer una opción sería postergar el partido pero hace unos momentos de salió a declarar uno de los miembros del de la comisión de competiciones y dijo que no va a ser posible y pues ahora hay que ver qué pasa pero hay que ver el 11 que podríamos presentar el domingo si lograríamos habilitar jugadores y que tenemos pues básicamente tenemos en el arco al pipo jiménez donde donde creo que no es necesario opinar ya conocemos al pipo ya conocemos la seguridad que te da acá ya conocemos cómo es su nivel de arquear sus reflejos y el pipo es importante en el arco ahora en la defensa tenemos a marcelo suárez y a julián velásquez y por el lado de marcelo suárez para mí es importante en los entrenamientos marcelo suárez se destacó mucho es un buen central y para su corta edad tiene una excelente como se dice confianza tiene una excelente actitud que es lo que necesita cada jugador y pues para mí es un buen defensor es de parte balones hacia los dos lados tiene buen toque y va bien por arriba que es lo importante ahora por el otro lado tenemos a julián velásquez el argentino donde bueno lo bueno de julián va bien por arriba y tiene un buen currículo lo malo es que le cuesta un poco retroceder le cuesta un poco entrar y puedes hay que tener cuidado porque no sé un delantero que tenga capacidades excelentes no sé como un pato o un ronny fernández un triberio o quien sea pero que sea peligroso pues nos va a costar y pues en el lado de julián habrá que mejorar porque buen juego aéreo tiene pero le cuesta ir por abajo y ahora en los laterales tenemos a la peta juárez y al pancho rodríguez en el lado de la peta para mí está bien la peta juárez es un buen lateral en los equipos que estuvo el cumplió de la mejor manera conoce el puesto de la mejor manera y es importante incluso les digo que la peta juárez entraría en el top 5 de los mejores laterales del fútbol boliviano y lo de la peta es importante ahora en el otro lado tenemos al pancho rodríguez y pues ya sabemos que tiene el pancho ya sabe su nivel y no convence pues hasta ahora no no convence su fútbol no me gusta no me gusta es lo único malo de la defensa y ahora pasamos al medio campo y pues me gusta me gusta el medio campo yo veo un medio campo de buen pie y que tenemos pues tenemos al negrito machado ya sabemos lo que te da machado es de buen pie es un buen centro es un buen medio campista de contención y se parte balones que es lo más importante y ahora en el otro lado tenemos a jonathan machado el brasilero que para mí es importante el más importante del medio campo porque a su corta edad tiene un buen juego sabe repartir balones mete pases en diagonal sabe filtrar pases filtrados y lo de machado es importante porque incluso yo vi los entrenamientos de blisterman y les digo que me hizo acordar a carioca los que sabrán carioca es un jugador importante que pasó por blisterman un ídolo y pues me hizo recordar a carioca y lo de jonathan yo pienso que puede ser importante y quien sabe un gran proyecto que puede surgir en blisterman ahora también tenemos alejandro chumacero que me cayó la boca les digo que me cayó la boca porque los amistosos que jugamos chumacero demostró que tienen nomás un gran nivel tiene con qué jugar tiene un buen pie metió pases aéreos pases filtrados y ya les digo que si se recupera al chumita puede ser un gran aporte en blisterman y quien sabe tal vez se convierta en un referente ahora en el ataque pues igual me gusta el ataque me gusta creo que tenemos jugadores para atacar y convertir goles y que tenemos pues tenemos en los extremos a adriel fernández que bueno adriel para mí está bien estuvo en un gran nivel en los amistosos que jugamos con futballe y mi yacta demostró que tiene buen juego cambetea demostró que está dulce está dulce y pues para mí lo de ariel puede ser importante ahora en el otro extremo pues tenemos a carlitos rodríguez ya sabemos que te puede dar carlitos es es un gran jugador y es joven y los que habrán visto el torneo sudamericano sub 20 pues habrán visto que carlitos es una perla o más bien ya es un ya se le puede considerar un gran una gran promesa importante para el fútbol boliviano y para mí sí o sí tiene que ser el sub 20 de blisterman carlitos rodríguez ahora en la delantera pues tendríamos a miguel bianconi pues habrá que ver qué qué tiene que darnos bianconi este año pues es el último es la última oportunidad que tiene bianconi para demostrar por qué vino a blisterman por qué quiere ser el killer de bilisterman por qué quiere ser ese gran delantero ese gran goleador y habrá que ver qué pasa con bianconi si se recupera su nivel y si convierte un gol el día domingo y se saca la mufa esperemos que bien con y sea su año y pues el equipo que tenemos y habilitamos jugadores pues me gusta yo lo veo bien me ilusionó al ver este equipo yo creo que con este equipo podemos ganarle a blooming pero no nos ilusionaremos tan rápido porque qué pasa si no habilitamos jugadores o si no alcanzamos a habilitarlos a todos pues si no alcanzamos a habilitar jugadores pues hay que tener un plan b y ese plan b sería este otro 11 que arme y pues en este 11 pues tenemos al pipo jiménez buen arquero en la defensa pues ya baja el nivel no me gusta hasta me da no sé cómo decirlo nervios de ver esta defensa pero para que ver por pero habrá que ver qué pasa bueno en la defensa tenemos a robson dos santos que es lo mejorcito que que tenemos en ese puesto si no se logra habilitar jugadores pues dobson es un gran jugador aunque todavía no demuestra ese gran nivel que tuvo en palma flor el otro defensor sería la cucharita olivares que sigue en el club y bueno habrá que ver en qué niveles a la cucharita ya que no tiene muchos minutos en blisterman pero ahora que ver qué pasa con la cucharita ahora en los laterales tenemos a daniel pérez y al pancho rodríguez bueno ya sabemos lo que te da el pancho pues no me convence el pancho y daniel pérez me parece interesante porque recordemos que daniel pérez mostró un gran nivel en aquel torneo en el que salimos campeones el 2019 pero injustamente no se le dio minutos se lo quitó del plantel titular pero si daniel pérez tiene minutos el domingo pues me gustaría verlo sería interesante ahora en el medio campo pues tampoco me gusta no me convence pero bueno tenemos al ingrito machado ya sabemos lo que te da machado tenemos a mariaca mariaca me parece un buen jugador juvenil tiene con que dar tiene buen toque de balón pero es juvenil habrá que ver qué pasa ahora también tenemos a fabio díaz a fabio díaz y pues me gustó fabio díaz en los amistosos yo le vi como en fútbol pero bueno tal vez su corta experiencia no nos puede favorecer tanto pero bueno ahora que ver qué pasa ahora en la delantera pues yo les digo qué es lo mejor que tendríamos porque tenemos ariel fernández a carleto rodríguez y a miguel bianconi pero cuál es el problema de esto es que me preocupa que vayamos sin suplentes a santa cruz porque a ver si nos ponemos a pensar lo único que tendríamos sería rodrigo vargas sería josué mamani el cumbia castellón bruno poveda pacheco y parra que son dos juveniles no tenemos tantas opciones y me preocupa eso que tal vez vayamos sin cambios a santa cruz sin tantas opciones y eso sería lo malo pero bueno siempre es bueno tener un plan b y este sería el peor de los casos si bilzerman no logra habilitar jugadores los necesarios los nacionales que llegaron y los extranjeros más que todo y habrá que ver qué pasa y ya si se habilita jugadores yo tengo fe en que se puede ganar y blooming tampoco tampoco tiene la certeza si podrá habilitar jugadores hasta ellos también podrían jugar con lo que tienen con juveniles pero bueno habrá que ver qué pasa porque tiene hay cuatro de cuatro bilzerman juega con lo que hay y bill y blooming juega con lo mejor que tiene o la segunda bilzerman juega con lo mejor que tiene y blooming con lo que hay y la tres los dos juegan con lo que hay y la cuatro pues se posterga el partido y los dos llegan en las mejores condiciones que ese caso ya quedaría descartado porque ya se confirmó que el partido no se va a postergar así bueno tres opciones nomás quedaría y ahora que ver qué pasa pero me gustaría más la dos que habilitamos jugadores y que blooming no pero para que ver qué pasa esto es fútbol y yo tengo la fe de que el domingo nos va a ir bien si iniciamos la liga pues me gustaría iniciar con menos tres puntos porque con menos seis es complicado pero si ganas el domingo y ya tienes menos tres ganas uno en cochita y ya está te mantienes en el grupo te mantienes a tono y ya luego de ahí sigues con una racha de victorias o derrotas y a ver qué pasa y si te acomodas en la tabla pero bueno eso sería todo de mi parte me despido así que chau chau